Buena gente de YouTube, seguimos grabando Timber Barn Estamos en directo en la plataforma morada Por cierto Record Primera vez que llegamos a la barra de suscripciones A 1021 Suscripciones Muchísimas gracias a todo el mundo que apoya También a la gente de YouTube que apoyáis o bien viendo los anuncios o bien suscribiéndoos por YouTube Os lo agradezco muchísimo A la gente de YouTube que venís aquí a Twitch a soltar el Prime Así que os lo agradezco muchísimo, sois parte de esa barra también Muchísimas gracias por hacer que me pueda dedicar a esto Sobre todo eso, ¿vale? Venga gente, empezamos con el Timber Barn Seguimos con la tribu de los dientes de procesura de barra Dice Steph, cuidado con a quién le dices eso Pantalla completa Vamos Bueno, hicimos la mega rueda esta, lo cual está bastante bien ¿Venía una sequía? No, no había ninguna sequía Vamos a repasar un segundito Comida, estábamos bastante bien No por zanahorias, sino por vallas Las zanahorias me preocupan Zanahorias me preocupan, deberíamos sembrar más zanahorias aquí, ¿verdad? Yo creo que sí Porque está la cosa cortita Está la cosa cortita Vamos a sembrar Tres líneas más Tres líneas más A ver si eso nos da un poquito más de vidilla Esta gente está cogiendo Bueno, y lo de las vallas Deberíamos tener a alguien aquí cogiendo vallas A ver A ver, a ver, a ver Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya Ahí estamos Lo que pasa es que para guardar las vallas Necesito un almacén de tipo de este De tipo de este Vamos a ponerlo Claro, lo estoy poniendo aquí Que se pierde mucho espacio A ver, vamos a ponerlo ¿Dónde puedo poner? Vamos a seguir construyendo suelo Creo yo Por ejemplo, aquí Aquí podemos poner otro almacén ¿Verdad? Eso es Y aquí ponemos que guarden vallas ¿Vale? Y estará esto un poquito mejor Vale A ver, población Estamos en 46,6 Igual no está mal A ver, espérate Voy a bajar un poquito esto Porque lo mismo molesta luego Para las ventanicas Que salen emergentes Nadie puede decir nada lindo acá, loco Es verdad que a veces Salvo el color El color no te gusta El color molaba, ¿no? El color de la barrera verde Verde así turquesón Es un color muy bonito Dice Caño Los de YouTube que se pasen al morado Que es gratis Hombre, la mayoría de gente Que me ve en YouTube Siempre me dicen lo mismo Dice, te veo en YouTube Porque no te puedo ver en directo Entonces Yo les agradezco mucho Que sigan Os agradezco mucho Que sigáis las series Y esas cosas también de YouTube A tope con eso De hecho, gracias Gracias a la gente Que me ve en YouTube Con anuncios O que patrocina en YouTube Llego a final de meses Ojo que no es baladí Que diréis No, es que YouTube Es mucho menos Es mucho menos Pero, hey No voy a decir tampoco cifras Que ya sabéis que Porque no lo quiero Que se quede grabado Pero ya sabéis que en directo Sin estar grabado He dicho números Y, ojo, eh Poca broma la gente de YouTube Todo suma Sí, sí, todo suma No es broma No es broma O sea, yo Si no tuviera de YouTube Os aseguro que muchos meses No llegaría Esto es así O sea, que hay que Dar las gracias Igual de grandes Que aquí en Twitch Hay que dar las gracias Y la gente que usa El enlace de Amazon Del canal, gente Que, ojo Que también lo vemos en directo También lo vemos en directo Viendo lo que habéis comprado Es anónimo todo No sé lo que ha comprado quién Pero sí que se ven los productos Se ha comprado un producto de esto Un producto de otro Nadie sabe quién Pero nos reímos mucho Porque se compran cosas muy locas Y no es que gare mucho dinero con eso Pero Pero, ey Que si un mes salen 30 euros O 50 euros Ey Genial Buenísimos son ¿Me entiendes? Y a mí me gusta mucho Yo lo sé hasta Navidad Dice Jotarrio Muchas gracias Jotarrio Muchas gracias Yo no lo recuerdo últimamente mucho También, es verdad Mal por mi parte Porque debería estar ahí machacando Pero es que a veces Ya el marketing agresivo así Ya cansa A mí me cansa un poco Entonces yo ya sé Que la gente lo sabe Y se lo pone en favoritos Y cuando tiene que comprar algo Lo hace a través del enlace de Amazon Y me hace el favorazo Porque no cuesta nada Y ya está Mi madre sé que lo usa Así que ya está ¿Habrá un review de compras post Navidad Y zorbatos? Hombre, claro ¿Para cuándo decías el Olican? ¿Y para cuándo decías Olican? Olican También hay que hacer Olican Es verdad Que lo voy a hacer ya Olican Que es un Olican Pero En el cual trolleamos Olican Y de review Por supuesto Obratos Haremos un directo Cuando pasen las compras De Reyes y tal En el que Vamos a ver Lo que ha comprado la gente Por Navidad En los últimos Dos meses Veremos diciembre En noviembre Un poco Repito Es todo totalmente anónimo Lo digo porque Hay gente que me ha dicho Gracias por enseñarme Que se puede ver lo que compro Así nunca usar el enlace de Amazon Y me quedo yo así Digo Hay gente que es un poquito sensible O sea Es anónimo tío No se puede saber Quién ha comprado nada O sea Si te compras Un consolador así de grande Nadie sabe que has sido tú Sabes que se ha comprado uno Ofenderte Porque yo pueda saber Que se ha comprado eso Con el enlace del canal Yo que sé tío Estén en la piel muy fina Pero hey Cada uno es cada uno O sea Aunque yo no lo supiera Amazon sabe Que te lo has comprado No sé si eso lo sabes Amazon lo sabe Seguramente también lo sepa Google Te saldrán las cookies Seguramente Te salgan anuncios De consoladores Y de dildos gigantes O sea te lo digo Porque Que yo lo sepa Es el menor de tus problemas Y no sé que eres tú Repito Es que yo no sé que eres tú Lo gracioso es que la gente Viene al directo y dice Si si eso sí o yo Ja 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 Y nos reímos todos Pero bueno Que también hay gente Que no lo dice Hostia es verdad Que estaba haciendo Lo del output este Y no lo he No lo he terminado Uf Es que necesito Muchísimos tablones Muchísimos tablones Vale Vamos a hacer también La zona de electricidad Eso era La zona de electricidad aquí A ver cómo lo podemos hacer Porque me gustaría Poner aquí Una zona Cómo lo podemos hacer Una zona de qué Por cierto Ya voy a quedarme sin casas De hecho ya creo Que me he quedado sin casas Voy a poner una zona De energía Y además una zona de Oh Lo hicieron Lo hicieron Una zona de energía Y una zona de Almacenaje Ahí Vale Porque quiero poner Un par de fabricaciones De tablas Es que las tablas Son muy necesarias Y van muy lento Necesitamos dos tablas Yo tengo clarinete esto Entonces para hacer eso Lo que voy a hacer Es hacerlo un poco fuera Fuera O lo hago dentro Es que claro Luego voy a necesitar Más espacio Por eso digo Hacerlo fuera ¿Vale? Ah Esto es de dos de altura Ah Qué putada Todo de altura Vale Primero A ver Necesito pasar al otro lado Necesito pasar al otro lado En algún momento ¿Vale? Y luego necesito Espera 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 No me lo hagas aquí No, no me lo hagas aquí 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 No, no, no Cancelar 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 No, cancelar 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 Lo que quiero es El camino será para otro lado Voy a hacer de a dos A ver Y aquí No, aquí Esto ocupa tres Yo quiero poner esto aquí Esto aquí No, aquí Se pasa la energía de uno a otro Recordad que en los edificios pegados se pasan la energía de uno a otro Entonces yo me pongo esto aquí Pero claro, lo que quiero es dejar aquí Una salida Vale, quiero dejar aquí una salida en X Quiero dejar una salida en X Porque si yo quiero luego empezar otra zona de energía por aquí Os puedo empezarla Entonces Pensando ya en el future Hacerlo así Vale Y este camineque ¿Qué os parece? Y ahora pondré aquí un almacén No sé, aquí fuera o aquí intermedio Un almacén de tablas Un almacén de madera quizás también O algo así No sé, ya veremos Esto estaba siempre desactivado Vale, ahora mismo de comida Bueno, no vamos tan increíbles Eh, ¿por qué no hay nadie sembrando? Uno es recoger Ah, los dos tienen como prioridad recoger, tío ¿En serio? Que uno tenga la prioridad de sembrar Porque si no van pasando los 5 líneas de siembra A ver Ay, Dios mío, qué torpesón ¿Y aquí por qué hay dos? Se ha secado y se ha marchitado ¿Por qué? El segundo cerradero no tiene energía El segundo cerradero no tiene energía ¿What? Eh, ¿cómo? ¿Empezará a ser Olican con la lectura de la Constitución Española? Así todos estaremos al tanto de las leyes fundamentales que ríen nuestro país Dice, te he dicho Carlos Hombre, claro Por supuesto Lo primero que hay que hacer en Olicans es La Constitución Española, ¿vale? Subiré pequeños vídeos por artículos Leyendo la Constitución Española Y luego quizás leeremos otro tipo de Constituciones O tratados variados Para que la gente esté bien informada ¿Vale? Eso será uno de los apartados de Olican Ante todo Ante todo La Constitucionalidad, gente, es fundamental ¿Qué? ¿Por qué me ha dicho que no tiene El segundo cerradero no tiene energía? Si se pasa de uno a otro ¿Quién me lo ha dicho? Me ha dicho J.Rio Pero si se pasa de uno a otro Si esto ya lo vimos la temporada anterior, J.Rio ¿Pero a ti no te gustaba el Team Memor? Yo pensaba que J.R.R.io sabía que se pasa de uno a otro Si eso me lo dijeron la gente Yo también pensaba que había que pasarlo con los engranajes Cada engranaje tenía que conectarse a los edificios En distinto, da igual dónde Pero no, tiene un sistema de mierda ¿Vale? Tiene un sistema de mierda Porque la verdad es que este sistema es de mierda Y simplemente con que uno esté conectado Y todos vayan pegados unos detrás de otros Allá tiene energía a todos Porque como digamos que internamente La suposición es que internamente se pasa a la energía mecánica Entonces, es así Pero llevo viviendo una mentira horas Dice J.R.R.io Sí, sí, seguramente Seguramente así sea Vale, a ver Esto ya está funcionando Entonces yo ya puedo empezar un segundo pueblo aquí Puedo empezar un segundo pueblo aquí Estoy pensando Esto por cierto Lo voy a quitar de aquí Aquí voy a poner Otra zona de siembra de zanahoria Este camino Lo voy a traer para acá Aquí hay muchos más árboles Vale, y ahora yo lo que tengo que hacer es poner un punto de distribución Un punto de entrega Punto de entrega y se recibe bienes de otro distrito O sea, este tiene que estar dentro del siguiente distrito Entiendo yo Vale, el siguiente distrito yo creo que lo voy a poner dentro del agua Dentro del agua No sé cuánto dentro del agua Pero dentro del agua Aquí en medio Creo que aquí en medio Para poder sacar también agua de aquí En un momento dado No sé Lo que pasa es que no sé cuántos bichos llevarme de este lado Me llevaré Tengo siete en paro Me llevo cinco Y que vayan tirando Tengo árboles Voy a terminar de construir esto A ver qué hago Porque la cosa es expandirme para acá Para poder abarcar más territorio Y poder ir cerrando cosas si quiero Lo que pasa es que cuanto más hacia allá haga esto Mejor Aquí está poniendo rojizo Quiero alejarme un poco más Un poco más Me gustaría construirlo en mitad del lago Si soy sincero Pero espérate que son muchas construcciones ya a la vez Vamos a esperar que vayan tirando De hecho Esta gente No, esta gente están a tope Los constructores están a tope también Granjeros a tope Esta gente podrían tener más Pero bueno Berebar monerí Berebar monerí Vale Ahora veremos a ver Cómo han cambiado el parche este Bueno, aquí también podríamos hacer otro distrito Pero bueno, aquí Hacer un distrito aquí Me serviría para intentar cortar por aquí Intentar cortar por aquí Hacer un cerrado aquí Aunque me gustaría quedarme con este lago La verdad El cerrado yo lo haría aquí Y aquí Cerrado en L aquí Entonces si yo pusiera aquí Un distrito nuevo Me abarcaría para cerrar aquí Y aquí Es que yo creo que no Creo que está un poco lejos Vamos, si bajo por el agua Como así Ah, fuck Otro Aunque ¿Sabéis lo que os digo? Aquí cerrar sería fácil Aquí cerrar sería muy fácil Construyendo diques Entonces si cierro aquí Y aquí Y aquí Se me queda un pedazo de lago En un dado aquí Ojo, eh A ver cómo estamos de agua Bueno, repito Me estoy preocupando Cuando veo una sequía Por el tema de agua Cuando me tengo que preocupar Por la comida Hay 45 zanahorias solamente Vale, le quedarán unos Dos ciclos y pico Y la sequía viene En dos ciclos y medio Veremos, a ver Las vallas es lo que nos están salvando Aunque te digo Que las vallas Están también acumulando Gracias a que estoy Consumiendo zanahorias Principalmente Se pasan de uno a otro Y dice Jotarrio, ¿qué clase de tongo? Me voy a ir a un rincón Tío, ¿cómo puede ser Que esté viviendo una mentira Tanto tiempo? Creo que necesito Más transportistas, eh O más constructores, ¿no? Bueno, los constructores Los constructores Que llevan los materiales Hasta la obra O eso lo hacen Los transportistas, gente Porque creo que los constructistas Los constructores Los constructores Lo que hacen es Cuando el material Ya está en el sitio Van y hacen Y lo construyen O sea, no son tan importantes Más importantes son Los transportistas Les ayuda a los trabajadores Que se encuentran dentro De un distrito A transportar bienes Incrementando normalmente Su productividad Bonificación de trabajadores Capacidad de transporte Más 100% Pero aún así No los veo yo tampoco Demasiado tochos ¿No? Tiene pinta De que sean Los transportistas Dicen y cambio Vale, esto por las tablas Sí, ya, ya También, me imagino Ahora cuando hagamos aquí Dos tablas a la vez Que puede quitar esto también Por cierto Veremos a ver si se Encauza la cosa Voy a quitar las tablas No sé si quitar de aquí Esta zona de electricidad Porque realmente Esta zona de electricidad Aquí ahora mismo Ya no me vale para nada Podemos dejar Podemos hacer que siga Construyendo Tablas de momento Para rushear un poquito Pero Tampoco es que Sea demasiado ¿No? El problema es que Necesito hacer camino Para acá Y como van tan lento Las tablas A ver Sí, porque Troncos han metido ya Troncos han metido ya Y faltan efectivamente Como bien decir Las tablas ¿Ves? Pero el mismo que la trae Es el que lo construye, tío O sea que no entiendo bien A ver Mira, ¿ves? Este mismo Va a traer la tabla Y está subiendo la construcción ¿Veis? ¿Este tío quién es? Trabaja en caballan constructores Gente, la caballan constructores Son los que se están trayendo ellos Las cosas ¿Habéis visto? Vamos a ver otro que traiga Este trae cosas Trabaja en centro de distrito ¿Centro de distrito es esto, verdad? No ¿Centro de distrito cuál es? Ah, centro de distrito es esto O sea, esto también hacen cosas Vale, que por cierto Voy a poner dos más Vale, centro de distrito A ver Centro de distrito también Vale, pero no aumenta No aumenta el nivel de la construcción Para construirlo Tiene que venir este Que es la cabaña de constructores Y lo hace Este Cabaña de constructores ¿Vale? Este lo ha dejado caer Y se ha ido Trabaja en el centro del distrito O sea Si no es constructor No avanza la barra Si es constructor Construye un poco más Por cada material Pueden subir la barra ¿Vale? Me parece una mierda La mecánica que se pasa energía En uno a otro Lo acabo de decir Que es una pedazo de mierda Eso Esto Esta mecánica Es una pedazo de mierda El recurso de los vagos Este que El centro de distrito Ah, pues Sí que ha construido Tío El centro de distrito Acaba de construir Acaba de construir No entiendo Entonces los constructores Los que trabajan en el centro de distrito El centro de logística Todos pueden construir Este trabaja en la cabaña de constructores Ha dejado un material Y no ha elevado la barra Porque se ve que No todos los materiales Pueden elevar la barra Vale Y este trabaja en la cabaña de constructores Y viene y lo termina Mmm Lo veo un poco cogido con pinzas No sé Vale Ya tengo gente suficiente Como para hacer Tengo 10 en paro Voy a hacer otro distrito Gente Lo voy a hacer aquí abajo Lo voy a hacer aquí abajo Porque Sí Lo voy a hacer aquí abajo Porque sí De hecho lo voy a hacer Más a la izquierda Creo yo A ver Aquí está bastante rojo nuclear Aquí tengo acceso A vallas Y a árboles Y a cosas Así que lo voy a hacer Aquí a la izquierda Y tengo acceso también A agua buena Agua profunda Así que Esta gente Podrían sobrevivir bastante bien Lo voy a hacer Aquí cerquita Vale Para que tenga más red de influencia Por aquí Y poder cerrar aquí Y poder cerrar aquí Y en un momento dado Bajando por aquí A ver si llegan aquí Y cierran aquí Y aquí yo creo que también llegan Veremos a ver lo que pasa Voy a cortar aquí Voy a cortar Voy a cortar Bueno sí Voy a cortar aquí Voy a cortar aquí Está grabando Está grabando ¿Lo hago después de la sequía? Voy a hacer después de la sequía Para que no se me líe mucho Vale Viene la sequía Por tanto voy a poner esto a funcionar Voy a hacerlo después de la sequía Para que sigan haciendo Lo que tienen que estar haciendo Bueno en verdad no haría falta Tengo algunos durmiendo en la calle Tengo aquí uno durmiendo Tengo aquí uno durmiendo en la calle La sequía ha comenzado Se viene Bueno pero con este lago Sobrevivo muchísimo Esta rueda me sigue dando energía Por ahora tío Mira Cada vez está dando menos Se ha bugueado Ahora Tío El tiempo que ha tardado Dando energía ¿verdad? Qué barbaridad Mira Ahora se mueve otra vez Hostia tú Creo que es un bug Cada vez que hay Un movimiento de aguas y tal Vuelve a como a ver Mira 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 Va para un lado Va para otro Hostia No sé Se está moviendo de vez en cuando Sospechosamente Pero si es un lago Ya 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 A ver Estoy pensando Mira por aquí Esta zona se queda verde Podríamos sembrar aquí algo Podemos sembrar aquí algo Para tirar para adelante A ver Yo lo que haría Yo lo que haría Es intentar cerrar aquí Intentar cerrar aquí Intentar cerrar aquí Y luego intentar cerrar aquí Para que todo el agua Que entre aquí Y aquí al fondo Para que todo el agua Que entre en esta zona Bloquearla yo de alguna manera Entonces ¿Os acordáis cuando me dijiste Construir una presa aquí? Pues ahora la haríamos ¿Vale? Una presa Que podamos cerrar De hecho aquí Y aquí Dos presas Para que cuando queramos Cerremos Y el agua se quede Quedar y se quede Lo que pasa es que Claro Lo ideal sería Bueno Puedo presar aquí Y si construyo un distrito aquí Creo que aquí también puedo presar De hecho esta gente Lo más seguro es que ahí puedan presar de sobra Mira, mira, mira Está verde O sea Esta gente llegan aquí Y presan aquí Aquí lo veo más complicado Ah bueno Pero no pasa nada Ah no Pero para qué quiero presar aquí El agua se va por allí al fondo Se tendría que presar Por aquí por la izquierda No se va a ir ya el agua Porque está eso ahí Por tanto solamente tendría que cerrar Aquí en línea recta O sea que si pongo un distrito aquí En línea recta Yo creo que hago la presa Sobre todo si la pongo aquí en medio Si la pongo aquí en medio ya Uy, GG Si la pongo aquí en medio está Hechísimo ¿Qué va a ser un coñazo de hacer? Un poco Pero que lo hacemos Ya te digo que si lo hacemos ¿Cuántas ciencias tenemos? 500 y pico, ¿no? A ver, vamos a ver a Play Que se va pasándola a esto Plataforma triple ¿Dónde está lo del...? No Esto, lo de la presa Con puerta De nivel 1 Y una con puerta de nivel 2 Creo que me va a hacer falta bastante Son 250 Eso es El resto de cosas ya nada Fábrica de explosivos Excavadora de tierra Terraformación Estas cosas nada ¿Alguno de vosotros Ha llegado a ese tipo de movidas? Porque son movidas bastante tochas Vale, vamos a seguir Haciendo tablas con esto Mientras tanto Que se vayan acumulando Unas poquitas más Ya con estas dos Creo yo que tendremos nivel Y ahora, vamos a ver Estoy pensando Antes de cerrar aquí Puedo hacer un distrito aquí O puedo hacer un distrito arriba Así que como estoy aquí Bastante cerca Voy a hacer el distrito aquí Y fuera Si hiciera el distrito Aquí de adelante Ya sería la hostia Pero creo que no llego Creo que no llego De hecho, ahora que lo estoy pensando Si pueden pasar por el agua ¿Por qué cojones estoy construyendo Plata... Bueno, sí que lo estoy construyendo Plataforma para construir encima Se me había olvidado, perdón Vale A ver De momento llega hasta ahí Llega el naranjita Yo creo que llegará Hasta mitad del camino Un poco más Allá donde llegue Planto, distrito Y con ese distrito ya Fíjate lo lejos que está este De esto, ¿sabes? O sea, fíjate si planto Un distrito aquí en medio del lago Fíjate si corto yo aquí O sea, sobrado De hecho, cuanto más para atrás Cortará mejor O sea, si poniendo distrito aquí Puedo cortar de aquí De aquí y de aquí Mejor todavía Porque es más tierra fértil O sea, que Sobradísimo, ¿no? Yo lo veo increíble Y lo de los cultivos de agua En este tipo de mapa Yo lo veo Una opción Súper, súper rentable O sea, el tema de los nenúfares Esto que se pueden hacer Vamos Vamos a hacer ¿Veis este lago? Este lago va a estar Topetado de nenúfares Si se puede Que no lo sé Yo supongo que sí Este lago va a estar Petado de nenúfares A muerte con nenúfares Hay Todo el lago Petado de nenúfares de fondo Yo creo que sí De hecho, habría que mirar Si el tema de nenúfares Se puede hacer debajo de esto Núfar amarillo Espadaña ¿Esto cuánto cuesta Desbloquearlo? Tienes que desbloquear Granja acuática Ah, vale Son 150 Vale Granja acuática Que curiosamente No se puede poner en el agua Muy acuática no es Vale La espadaña ¿Se puede sembrar aquí abajo? No No Es una lástima Que no se puede sembrar ahí dentro Lo cual para mí No tiene mucho sentido Pero bueno Suponemos que es por el sol Y se puede tapar Lo que sea Vale, entonces voy a hacer Granjas acuáticas Pero muy bestias aquí Tiene un dique Al lado de los edificios Yo he diqueado aquí He diqueado, ¿no? Sí, es verdad Aquí hay un dique Tiene razón Esto está diqueado Se me ha olvidado De hecho se puede ver aquí O sea, yo Sí, es verdad, verdad Se puede ver Se me había olvidado Que hay un botón Para ver los planos De las cosas, ¿vale? Eso es Entonces Esto está diqueado ¿Cómo estamos de comida? De comida bien De agua bien Vale, perfecto Y quedan 4,7 Ostras, esa sequía Es muy gorda Esta sequía ha sido como de Nueve Cinco días O como de nueve días, ¿no? Esta sequía Hola, qué loca Estoy llegando yo ahora Estoy construyendo La máquina excavadora Si se mueven con corriente ¿Podrían generar energía Absorbiendo el agua por un lado Y vertiéndola por otro? No lo sé Puede ser que sí Vale, esto está diqueado Por lo tanto Diquear aquí Bueno, a ver Diquear aquí no me interesa Porque yo quiero que entre el agua Lo que pasa es que entraría el agua O sea, aquí Si entra el agua Entra por aquí Podríamos generar aquí Muchísima energía Muchísima, muchísima energía ¿Esto para qué es? Ah, pues vuelvo a poner como estaba Vale ¿Me cogéis la zanahoria, por favor? Ah, nivel de riego aceptable Vale, que todo esto está Germinando Qué bonito ¿Esta llegan para allá? No ¿Y esta llegan para allá? Tampoco O sea, que estos tienen que estar Cogiendo estas zanahorias O sea, que estos siguen Claro Muy bien Todavía sigue saliendo zanahorias por ahí Muchachi Y esto tarda muchísimos días En 4,5 días se seca O sea, cuidado Porque con esta sequía gorda También se me secan las vallas Cuidado porque Ahora ya poca broma Con ese nivel de 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 cositas Ahora ya no hace tanta gracia A ver Me han hecho el puente Vale, me han hecho el puente A ver hasta dónde llega esto Vale, ya está poniendo rojo Pasión Rojo pasión de gavilanes Vale, pues yo lo haría Yo lo haría aquí en medio, tíos Sinceramente ¿Se puede hacer aquí en medio Esto? Si quito el camino En principio sí Entendido Tú esto lo puedes hacer Donde quieras, ¿no? Sí En principio sí Vale Centro de distrito Es 3x3, ¿no? 3x3, sí A ver, vamos a hacerlo Cuanto más para acá mejor ¿Vale? Para lejano en esquina de ese No quiero aprovechar La zona verde Pero por ejemplo Aquí Ahí encima ¿Verdad? Bastante bien Bastante bien Lo que pasa es No lo voy a construir del tirón Los distritos deben estar separados Por una puerta Ya, ya No lo voy a construir del tirón Sino que voy a construir Más plataformas Porque voy a necesitar Construirle varias cosas alrededor Entonces voy a construir Todo esto lleno de plataforma Que lo voy a necesitar Para que el distrito Uy Para que el distrito Acabe Empieza aquí, por ejemplo En este punto Y de aquí para allá Una cosa O aquí en este punto Y de aquí para allá Una cosa Y de aquí para allá Y poner el punto de entrega aquí El primer almacén La primera casa Para no tener que ocupar Todo el espacio verde Porque es el único sitio Donde voy a poder construir Y también un camino Que venga para atrás Para poder construir Más cositas Aquí detrás ¿Cuánto creéis Que van a tardar En construirme esto? Un poquito, ¿verdad? ¡Ea! Obra faraónica Al lío Necesitamos más troncos Aquí hay 20 troncos ¿Cuánto queda? 1,8 días de sequía Todavía, loco ¿Cómo se le va la olla? A ver ¿Cómo se está quedando esto? A ver, todavía hay Todavía hay Todavía hay Este pozo también Es un buen pozaco No me dice cuánta agua le queda No me dice cuánta agua le queda Pero bueno Nos da para muchísimo Ey, el nivel de bichillo Ya no ha subido tanto 51 adultos 8 niños Ya va decreciendo a lo poquito Ya va decreciendo a lo poquito Tengo cuánta gente en paro 7 No son muchas No son muchas Y aquí yo haría casi lo mismo A ver Claro, mi problema aquí Es que esto está en rojo Pero ¿sabéis por qué está en rojo? Porque está en C Si hiciera una línea recta Desde aquí Llegaría mucho antes Pero claro El problema es que una línea En recta Desde aquí tendría que romper Muchos cultivos Para llegar Pero toda esta isla Prácticamente La abarca Mi otro distrito No hace falta Que construya un distrito Tan cerca Podemos hacer el siguiente distrito Incluso aquí en medio De hecho A ver De hecho no sería mala idea Ah bueno no Porque quiero que llegue aquí también Claro El problema es que este distrito Quiero que llegue aquí Quiero que llegue aquí Para que este distrito Se encargue de cerrar todo esto Entonces ¿Dónde cojones lo hago? Yo creo que este distrito Lo haría Aquí Aquí en medio En plan Pum Se acabó ¿Sabes? O aquí En plan Así Aquí Está un poco cerca Bueno Sí Pero Con este distrito aquí Puedo cerrar estoy seguro Aquí Aquí Y aquí Y ya lo tengo solucionado Para mí Esto ya estaría solucionado Y me meto en esta isla Que hay mogollón de vallas Y mogollón de historias Ya empieza la Ya empieza el agua Se acaba la sequía Ahí lo tenéis Que también os digo Que esto está un poco cutre Aparte este mapa así Flotando aquí fuera Tío A vosotros nos da como Un poquito de cosica Esto así No sé Pero es una solución Un poco rara Pero bueno Ahí Venga Ese verdor Coño A sembrar zanahorios También me gustaría Hay un predictor De sequías Sé que está mal dicho Pero bueno ¿Predictor de sequías? ¿No había un predictor de sequías En ciencia o algo así? Esta gente Tienen que rushe al hierro Por lo que veo Porque anda que no piden Cosa de hierro Santuario Hostia Lo de los santuarios Tampoco lo he hecho Santuario me parece Importantillo ¿No? El santuario Parece importantillo Esto va a tardar Un poquillo Podríamos ir construyéndolo ya Y que vayan trabajando El doble Porque si lo voy construyendo Ya Si lo voy construyendo ya A ver Voy a hacer una cosa A partir de aquí Espérate Voy a hacerlo de noche Cuando ya no estén ¿Vale? Voy a hacer ya el distrito A ver si traigo Unos pocos de castores Y esos castores Coen los materiales Que le traigan unos Y entre todos Lo construyen estos A toda hostia ¿Las tablas van funcionando mejor? Si, ¿no? Lo que pasa es que las tablas Las tienen que traer Las tienen que traer directamente al almacén No, no Como tienen tanto para construir Ni las traen al almacén Ni nada Las duchas están de dos en dos Hostia, que son duchas compartidas Gente Son duchas compartidas Hay, ya es de noche Vale Ahora voy a coger Voy a quitar No Voy a señalar este camino Quito el camino Y le pongo que aquí están Los dos tipos de distritos ¿Vale? Entonces este distrito llega Hasta aquí Y hay que empezar el siguiente Entonces en este distrito Está esto ¿Vale? Y ahora transferiré Transferiré distritos Y luego El punto De entrega Punto de entrega Lo voy a poner Por ejemplo Aquí Aquí en el borde Aunque aquí en el borde Quizá debería poner una granja Aunque una granja Me gustaría que abarcaran los dos sitios Así que bueno Voy a poner aquí ¿Vale? Por tanto necesito Que Le den prioridad a este A este A este A este Y a este Y una vez me hagáis eso Ah, no No hace falta tanto Perdón Y a esto también Esto no Este no Y he dado poco ¿Vale? En el momento Que me hagan eso Empezaremos con el rock and roll Voy a esperar A que lo hagan ellos De hecho Podríamos poner también Un centro de Bueno, no un centro de nada A ver Aquí podemos poner Esto para tirar Lo que hace falta Destruir No Cancelar de construcción Primero este Porque entiendo que ellos pueden pasar por encima A ver Puedo migrar por acción ¿Verdad? Pero hasta que no me construyan eso No lo voy a hacer Porque si no No tienen que comer ¿Verdad? Porque aquí no hay vallas No, aquí no hay vallas Aquí no hay vallas Vamos a esperar a que terminen eso primero Duchas compartidas Y unisex Como algún FBI Que yo recuerde Dice Edendur Hombre FBI no lo sé Pero Vale Límite de detención de curso Vale Ahora Vamos a ver ¿Cómo se hacía esto? Migrar población No Rutas Añadir ruta Vale Aquí Seleccionar bienes Agua Ok Añadir ruta Vallas Ok Añadir ruta Zanahorias También Me voy mirando un poquito Bueno, voy por orden Zanahorias Añadir ruta Eh... Troncos Y añadir ruta Creo que tablas ¿Algo más? Tablones ¿Vale? Agua Los dos tipos de madera Y los dos tipos de comida Que yo sé para mismo No se me ocurre nada más Vamos a darle a play Tendrán que traer eso ¿Vale? A ver si se puede o no se puede Entonces Vale Ya están trayendo agua Están trayendo troncos Perfecto Y ahora sí que le voy a decir Migración Entonces le voy a decir Migrar población Vale Esto es lo que han metido nuevo ¿Vale? Todo este panel Y todo este rollo Lo han metido nuevo ¿Veis? Que se supone que es Quality of Life Esto para que se sepa Un poquito Cómo funciona Un poquito mejor Dislexico Dice Jotero ¿Qué pasa? Dislexico Ah porque FBI No F F I B Fib Como algún fib Ah algún fib El festival Vale vale La iglesia le pudo Sí sí bueno yo Ok No me comas el código Que estoy centrado en otra cosa Espérate que Me estoy dando cuenta Que no se ve bien el cuadro Aunque no sé si hace falta Ver el cuadro Dicito uno Dicito uno ¿Esto qué es? No Dicito uno No Dicito uno Dicito dos Dicito uno Dicito dos Voy a llevar Niños no Adultos Tengo siete en paro Creo que era Ahora tengo cinco en paro Bueno pues yo voy a cinco ¿Vale? Ahora voy a llevar cinco niños Cinco adultos ¿Vale? A ver qué pasa ahí ¿Vale? Ahí estamos ¿Vale? Esta gente puede ir cogiendo Los recursos que le traen aquí Y también trabaja Ya tenemos todo el mundo trabajando Los dilesicos también somos persianas Y se lo pegaba Totalmente Vale A ver En principio esta gente tiene aquí Para comer y todo el rollo No sé Ahora necesito hacerle una casa A esta gente también Una granja Vale ya han roto esto Destruye también Vamos a esperar a que terminen todo esto Y vamos a hacer La primera casita Vamos a ponerla por ejemplo Aquí La primera casita va a ir ahí Y tendremos que hacer Un guardabosques Por lo que veo No pasa nada porque estés en un distrito o en otro O sea cuando tú Cuando tú estás en este distrito El guardabosque pertenece a este distrito O pertenece a Uy Se ha caído pillado Se ha caído pillado Ahora O lo puedo poner donde me da la gana a mí No sé a qué distrito pertenece a este guardabosques O sea ¿Cómo va el rollo? Si no está en ningún distrito ¿A quién pertenece? ¿Pertenece a mi culo? ¿Esto cómo va el rollo? Voy a poner un guardabosques aquí Que replante árboles Tanto aquí como allí A ver Guardabosques aquí Sería lo suyo Lo que pasa es que Esto se aprovecha muy poco Pero bueno Toda esta zona de Árboles Es que es poquita Es poquita zona de árboles Pero Podemos hacer todo esto de granja Y todo esto de árboles Y ya estaría bastante bien Es que claro Si uniramos esto con puente Claro Lo mismo cuando uniramos esto con puente Mejor ¿Verdad? Vale venga Vamos a probar Guardabosques ahí Caminito Vamos a Ir para acá Ahí A ver qué pasa ¿Vale? Bueno Mira Ya se han montado Ahí Ahí estamos Y ahora este guardabosques Recurso prioritario Mi culo Recurso prioritario Mi culo Voy a sembrar Castaño Arce daba 8 de madera El pino da 2 de madera cada 12 días El arce el que más da Pero tarda 30 Pero da 8 En 15 días da 4 de madera Está bastante bien Hay que esperar que crezca mucho Pero En el momento de que crece Chihuahua ¿Verdad? Crecerán o crecerán Yo creo que sí Saldrá bastante madera de aquí Entonces Ahora Hay que poner almacenes Y todo el rollo Por ejemplo Aquí Voy a poner uno extra Uno extra Y poner aquí Un recolector de madera aquí Que Pues tiene bastante espacio Con un pequeño almacén Una pequeña pila de madera Para ir sacando Cositas Eso es Un tronquico Y ahora Podemos ir Poniendo almacenes No sé si poner almacenes pequeños Porque este cuánto cuesta 15 troncos A ver Esto en verdad Aquí Tiene ya un límite de 100 No sé si tocarlo Hacerme la casa, tío Casa prioritaria, por favor Ah, vale Ya sé Y ahora ya todo lo demás Vale ¿Cómo vamos de A ver De comida Aquí tengo Aquí tengo 8 en paro Aquí tengo 3 en paro 3 en paro ¿Por qué? 3 en paro Si tengo 4 Ah, no No tengo 4 aquí A ver Necesito que Espérate, a ver Vaya instalando árboles Esto está puesto para talar, tío Todo esto también Tiene que talar Cuando llegue el momento A ver si le metéis prioridad Claro, me van a construir Esta rueda no sé si cancelarla Porque son 80 tablones Que ahora mismo No me interesaría Si la pausas no la construyen Entiendo, ¿verdad? Parece que el distrito Por el que Está conectado a la carretera Pero el área de influencia Es independiente del distrito ¿Pertenece al distrito Por el que está conectado Por el Ah Vale Entonces Malekith ¿Es el guardabosques O es simios? ¿What? No haces creo cápsula De captores en distrito 2 Deberíamos hacerlo Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que No sé si tengo Ahora mismo A ver ¿Aquí se están recuperando Del palo que le he dado? Sí, ¿no? Sí, tengo 5 en paro todavía Por cierto Aquí que pare de correr la gente Porque esto Es una vergüenza Y el tema de las creo cápsulas A ver Vamos a hacer otra cápsula aquí Otra cápsula, digo Otra casa aquí Vale Y las creo cápsulas Por ejemplo Vamos a poner Aquí Vamos a ponerlas aquí ¿Por qué no me están Continuando esto? Por las tablas, ¿no? Sí, me faltan tablas, gente Me faltan tablas ¿Dónde está el fabricante? Aquí Lo de las tablas, tío Tres Haciendo tablas Y aún así No nos da, ¿eh? Por cierto Nos estamos quedando sin agua ¿Cómo es posible Nos estamos quedando sin agua? Bueno, porque están llevando Mucha agua allí, entiendo Claro Mira, esa es otra cosa Que tenemos que hacer aquí Tenemos que decir Aquí zona de bombeo Zona de bombeo Que no estoy hablando De la nueva zona De sauna De los gimnasios Unisex, ¿vale? No es esa zona de bombeo Me refiero a Zona de bombeo De agua Para sequías Muy importante Que por cierto Podríamos ponerlo aquí Realmente Podríamos ponerlo aquí Aunque bueno Me conviene quizás No sacar el agua de aquí Me conviene quizás No sacar el agua de aquí Lo de que traigáis tablas aquí O sea ¿En qué se están gastando Las tablas? ¿Están gastando las tablas En otras cosas? Porque digo yo ¿Qué tablas tienen que estar haciendo? Hay 16 tablas ¿Por qué no las habéis traído? Se ve que están haciendo otras cosas El agua lo veo complicado Tanta agua están llevando para allá Bueno Vamos a ver Para construir esto necesito De cuatro Vale Voy a hacerlo mirando para la izquierda Vale Uno, dos, tres, cuatro No Uno, dos, tres, cuatro Ahí Y ahora necesito un camino Eso es Bombas de agua Ah mira Puedo poner una aquí Pues Bueno Te voy a decir Cancelaba en la última Pero Menos prioridad Menos prioridad Y menos prioridad Y ya está ¿Por qué me vienen a hacer esto Y no hacen esto? ¿Por qué me están haciendo esto con las tablas Y no me hacen lo otro? Necesito que me hagáis el guardabosques Por favor Temídame esto Es como si no llegaran ¿No? ¿Puede ser eso? Que no lleguen Es como si no llegaran Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ha sido un poco raro eso ¿El juego se está yendo a la olla o qué? Vale Este va a poder cortar troncos allí Así que Venga 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 Y venga A ver Esta gente tengo 5 adultos En algún momento le tendré que Traer niños o algo así En sacrificio Tío Le he bajado Y espérate Porque ahora tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer una zona De barrilitos de agua Vale Aquí Almacenamientos Agüica 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 Pero noto algo raro Noto una perturbación En la fuerza Mira aquí solamente Le queda 30 de agua Es como si ya 4 bombas No fuera suficiente Pero claro Se la están llevando para allá En verdad Otra bomba más Vamos a subir la prioridad Vale De zanahoria y de valla Hasta la cosa Ha bajado muchísimo O sea Tanto se están llevando para allá 100, 100, 100 y 100 Tampoco es que se hayan llevado tantísimos ¿No? ¿Cómo es posible que al por un segundo distrito Me haya bajado Las vallas que le tenían 800 y pico Me haya bajado tanto Y tal No entiendo muy bien Qué está pasando Y no están sembrando aquí O sea Qué está pasando Qué raro tío Me resulta un poco extraño esto O las vallas se secaron todas La anterior sequía Que podría ser Y por eso Me ha bajado el nivel de vallas Porque las vallas Solían aguantar las sequías Y se podían recolectarlas después Pero no sé A ver Tengo todos los almacenes de valla Al mínimo Es raro Es raro Aquí tengo A 8 durmiendo Al aire libre Pues tengo A 8 durmiendo al aire libre Lo mismo llevo Unos poquitos más para allá A ver Voy a llevar 2 adultos para allá Y 3 niños Al distrito 2 Vale ¿Cómo se completa? Se le cierra aquí y ya está ¿No? Se migra automáticamente ¿No? ¿O no? Sí Está aquí 7 y 3 Vale Que tengo casas Pero vamos a ver ¿Por qué no hacéis esto? Simplemente hace falta en troncos Vale El agua Me la está metiendo aquí Pero no tengo A ver No sé Me parece tremendo Que me estemos quedando sin agua Otra sequía No puede ser Loco La mecánica de la sequía Me da un putísimo coraje Además una de las cosas Que me da coraje Es no poder Acertar cuando ¿Y esto? Se ha secado y marchitado Pero ya No se puede hacer nada O sea Seca y se marchitan Es en plan Te jodes Un poco feo eso ¿no? A ver Ahora está subiendo El número de vallas Y tal Tengo muchas vallas Por recoger Y no veo a nadie Recogiéndolas ¿Eh? Pero tendríamos que tener Otro recogedor de vallas Son muchas vallas Para un solo tío Vamos a poner otro recogedor De vallas Dale a la construcción Coño Vale Si al pausar esto Parece que no nos están Poniendo nada ahí Bien Lo agradezco Vale Este por fin Está sembrando arbolitos Es que si tienen que pasar 30 ciclos Joder Vale Ahora tengo Durmiendo uno Fuera solamente Bueno Voy a necesitar más casa aquí Claramente más casa aquí De hecho Podemos poner casa aquí arriba No sé si llegaría el camino Aquí llega Más rojo que mi culo Pero llegar llega A ver Para construir más casas aquí Bueno Podemos poner casa aquí detrás Porque Me cabe todavía Una casa aquí O incluso así Si lo pongo así ¿Qué ventaja tengo? Absolutamente Ninguna ¿No? Si lo pongo así Podría aprovechar Un mismo pasillo Para todas Lo mejor que podemos sacar Es la casa grande Que me da para 16 habitantes Aunque 400 de ciencia Ojito Getojerote Y este que da Para 5 habitantes Pero 3 de altura En un momento dado Que no pueda subir mucho Este es mejor Pues este da para 10 Claro Y pongo otro más En el mismo espacio Mira aquí Por ejemplo Me conviene más esto Aquí Me conviene más Estas casas Me conviene más Estas casas aquí Ahí estamos Ahí estamos Ya no tengo nadie Durmiendo en la calle Ya no tengo nadie Durmiendo en la calle Vale Esto está lleno de agua Lo cual me parece Muy bonito Muy entrañable Ahora necesitaría aquí Una granja Voy a poner No sé Me voy a ponerla Bueno ahora que tengo agua aquí La granja Lógicamente Para mí Tendría que venir aquí A ver Los caminos estos Voy a hacer un camino Para acá Vale Y el hierro Este evidentemente aquí Que lo vamos a empezar A procesar en algún momento A ver Supone que tenemos Que cortar Para allá Supone que tenemos Que cortar para allá Tengo un camino Que llega hasta aquí Podemos hacer así A ver Vamos a cortar Pero claro Cortar por aquí Mejor cortar Cuanto más para atrás Mejor Esto por un lado Y ahora Estoy pensando Cómo hacer aquí El de esto La idea A ver Voy a plantearlo ya Le voy a hacer un dique Aquí Cuanto más para atrás Mejor Evidentemente Atención a todas las unidades Tenemos un psicótico En la sala Repito Tenemos un psicótico En la sala Eh Nicolás Take Muchísimas gracias Tío por ese Para imá Nicolás Take ¿Podría ser Take? Más que Take Take, Take Que suena a patata frita Picantona Los Takis Muchísimas gracias Por ese para imágenes Tío Un besote enorme Tío Dos meses ahí Apoyando con el contenido Claro que sí ¿Cuántas razas Captura y tintas hay? Dice Stinger Dos Que yo sepa Dos que yo sepa Ya he roto El récord De subs Dice J.Rio Es verdad tío Otra vez lo hemos Ya he roto El récord De subs Pero no lo he roto Yo lo he roto Vosotros Que coste Yo no he roto nada A ver Y esto por aquí ¿Qué os parece eso así? Evidentemente el agua Sigue yendo por allí Tenemos que hacer Otro distrito más por aquí Porque esto Hasta que no hagamos eso Esto no va a estar bien Entonces mi pregunta es ¿Dónde pondríamos El otro distrito? Porque este está claro A ver Dos distritos no voy a poner A ver Podemos poner dos distritos Uno en esta isla Y otro en Es que por aquí No hay ni comida No hay ni comida ¿Esto qué es? Un castaño Da cuatro de madera Este mapa es Jodidillo Jodidillo Entonces He puesto eso ahí Vale He puesto eso ahí Veremos a ver A ver cómo lo hago A ver Si quiero ahorrar camino Si quiero ahorrar camino Pondría este aquí Entonces ellos vienen por aquí Hacen así Y lo ponen ¿Vale? Que de hecho Ya puedo poner Que esto es camino ¿Vale? Evidentemente Esto llega de sobra Llega de sobrísimo Pero si quiero ahorrar camino Por aquí Pues tendría que empezar Una construcción por aquí Voy a tener que construir De todas maneras En todos lados O sea que tampoco Es que sea demasiado drama Me da igual Construir desde aquí para acá Que construir por aquí O sea que por eso digo Lo de construir desde aquí Sequía Vale 6,7 Madre mía No No He construido uno de más Voy a construir una altura de más Vale A ver De momento voy a poner camino aquí Porque no sé hasta qué punto Vale No sé hasta qué punto Esto será así o no será así Vale Ya veremos Bueno Ahora como he metido agua aquí Fijaos esto Es un vergel Macho Es un vergel Por tanto aquí podríamos tener Nuestras zanahorias Y nuestras historias Pues muy ricas De hecho voy a sembrar Zanahorias aquí Todo esto van a ser zanahorias Vale No sé hasta dónde Pueden ser las zanahorias Pero voy a tener zanahorias por aquí Creo que aquí ya no pueden ser zanahorias Que no las siembren Y aquí A ver Esto no llega para allá Ni de coña Esto no llega para allá Ni de coña Aquí tengo que hacer otra granja ¿Dónde? Pues yo la haría aquí Por... O aquí A ver ¿Dónde la haríamos? Eh... Yo haría la granja Quizás aquí Aquí yo creo que abarca todo Para la izquierda ¿No? ¿O qué es? A ver Recordad que también tengo que hacer La granja de agua Cuando esté el dique hecho Sí, sí Mira Esto abarca todo Bueno Perfecto Vale Y hay que hacer un almacén también El almacén irá El almacén irá ¿Puedo poner el almacén aquí? A ver ¿Puedo poner el almacén aquí? Sí Así Abarco muy poquito Zanahorias Y sembramos zanahorias en todo esto Menuda plantación buena Claro Esto es otro rollo ya Esto es Otro Rollo Shed ¿Aquí por qué no se siembra? Ah, bueno Porque ahí va el Ahí sí Ahí sí A ver De comida De comida está la cosa Un poco complicada A ver De comida Centramos en cosechar 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 Cosechar, por favor Cosechar A ver si cosechan Dice Ahora ya cada sub nueva rompe el récord anterior Dice Carlos, es verdad Ahora ya rompe Cada sub nueva rompe el récord anterior Es verdad Buena, Gelón ¿No tienes que poner compuertas en alguno? Dice Zarax En principio no Luego en el futuro lo podríamos poner Pero ahora mismo como es un camino No pongo compuertas Lo pongo en plan Dique No sé Más que nada porque quiero que pase por encima ¿Sabes? Entonces Si quiero poner compuertas En un momento dado puedo cambiarlo Y poner un camino paralelo Que no pasaría nada Pero ahora mismo para ir a lo práctico Cierro Y que no se vaya el agua ¿Vale? Y el siguiente sería aquí Si veo que con un distrito aquí no llego hasta aquí Cierro antes Hago una L aquí Y ya veré dónde ¿Vale? Y aquí igual Si veo que no llego aquí ni aquí Cierro aquí Cierro aquí No sé Ya me buscaré la vida Para que Porque lo que quiero es inundar esto Y poner toda la comida dentro del agua Toda la comida dentro del agua ¿Vale? Y lo que son árboles fuera del agua ¿Vale? Vamos a ver si me sale Es una partida complicada Pero que creo que puede quedar muy chula Es muy bonita la verdad No sé ¿Alguien está jugando este mismo mapa? No sé si a raíz de verlo a mí O a raíz de ir probando distintos mapas Y han llegado a este mapa Activa la rueda del hámster Es verdad No la activo Faltan trabajadores para este edificio ¿Cómo que faltan trabajadores? ¿En serio? Ya se me ha quedado hasta un paro, tío A ver También podemos parar esto Y que sale el trabajador que se venga aquí ¿No? A ver Este distrito que tiene Este distrito está bien de comida Y de agua Y este distrito está bien de comida Y también de agua No me quejo A ver Deja de hacer el dique Bueno, están haciendo el dique, tío Están haciendo el dique Vamos a hacer Vamos a... Esperate Esto por aquí Esto por aquí Vamos a ponerle que le metan vidilla a esto Porque se ha puesto a hacer el dique Que está bien Pero que no Que no es lo que yo quería ahora mismo Dice José, es fácil jugar a este juego Que nunca he jugado al Team Eborn Creo que no es el juego más fácil de gestión Que hemos jugado Pero desde luego no es difícil Es un juego Es un juego que Es un juego que El mapa inicial No te va a poner muchas complicaciones Lo mismo te matan una vez ¿Vale? Pero ya está A mí no me han matado nunca, tío Y soy muy malo Yo que sé, ¿sabes? Pero es eso A mí no me han matado nunca A ver Lo bueno es que ahora tenemos zonas verdes Que van a estar generando zanahorias Fuera de temporada De aguas Por así decirlo Entonces Creo que por ahí nos hemos salvado bastante Y coger esta isla Va a ser también un punto bastante power Coger esta isla es un punto bastante power Ahora me falta que esta gente Ah, no Estos nos siembran ahí Ah, me falta Vale, no llegan Estos llegan perfectamente aquí Pero no llegan aquí Pensaba que estos llegarían Y tienen un radio muy cortito Tienen un rango muy cortito Espérate que aquí Han cogido dos de estos más Entonces necesitaría poner Otra zanahoria más ahí O sea, otra zanahoria Otra granja más ¿Cuánto me queda? 1,9 días Vale, veis Aquí ya están a tope Les voy a poner como prioridad que recojan No, la verdad Porque aquí como no hay problema de sequía ¿Esto es un niño trabajando? No, Bachemokori no es un niño trabajando Aquí tengo que poner también sus vicios y sus cosas Que no se las estoy poniendo Pero que coste Que no se me ha olvidado Que se los tengo que poner Los vicios hay que pagarlos también A ver Vale, ya me están construyendo por los dos lados Va, llegan de sobra, tío Llegan ultra de sobra Este distrito aquí va a ser rock and roll puro Very, very rock and roll Tú eres mejor jugando este juego que yo Dice, José Pues eso no dice nada bueno de ti Porque yo soy bastante malo Yo soy bastante malo, José, tío ¿Qué pasa? Ay, Dios Al final es con el rollo Es con el rollo O sea, en el momento que juegas en la primera partidilla Mira, están todos aquí Que por cierto En los de esto Lo voy a quitar de aquí también Vale, porque esto es una tontería Lo voy a traer para acá Lo voy a traer para acá Lo voy a traer para acá Hoguera Ahí, mira Me cabe además que te caga, tío A ver No sé si ponerlo aquí A ver Lo voy a poner aquí No puedo porque tengo Estos árboles aquí ¿Puede quitarme esto? Por favor Lo ponemos ahí Y algún vicio más El afilador de dientes, por ejemplo Lo voy a poner Aquí y aquí ¿Verdad? Y los quitamos de aquí Ahora cuando me quiten eso Eso es Ponemos aquí La Esto Para, para, para La ducha doble Eso se queda donde está Podemos desbloquear el santuario Que eso le mete espiritualidad Y eso mola bastante Vamos a ponerle un par La alberca También estaría bien Ponerlo Carrusel Baños termales Bueno, esto ya Para el futuro Vale Y ahora ya puedo quitar Esto de aquí Y puedo quitar esto de aquí Y más espacio For zanahoris Que es lo importante Ahora mismo Vale ¿Cuánto queda? 0,3 días 0,3 días Las vallas ¿Cuánto queda para que se marchiten? Se marchitarán 3 días ¿Todas? 3,2,2 2,2 3,3 Ha aguantado bastante ¿No? Ha aguantado bastante Las zanahorias están en la puta mierda O sea, la zanahoria Tenemos que tener en cuenta Que la mínima sequía No la va a joder La mínima sequía No la jode ¿Vale? La zanahoria es así La zanahoria es así Vale Esto Puede seguir picando por aquí Por aquí Y por aquí Ahí estamos La sequía ha terminado ¿Vale? Pues ya tenía que estar viniendo el agua Vamos a ver el dique Si hace su efecto Porque El problema será Que nos pare el agua aquí Tiene que tener un lado Un lado de salida Que evidentemente lo tiene Porque esto está abierto La pregunta es ¿Cogerá? ¿Ya no cogerá la misma velocidad esto? Lo mismo tengo que poner Una puerta de salida En cada sitio O algo así Vamos a ver lo que pasa ¿Vale? Vale Esto ahora lo despauso Dale a play Voy a esperar que entre el agua Vale Eso está funcionando Vamos a esperar que se llene de agua ¿Vale? Y ahora veremos hasta dónde llega el agua Y que si sigue Si no Y tal Vale Está empezando a funcionar Esto ya párate Vale En este distrito ¿Cuánta gente tengo en paro? De momento cero No se están recuperando De haberme llevado gente Vale Aquí ya está La agüita parada Genial Fíjate que sencillo sería Parar aquí Parar aquí Madre mía Pero cuesta Cuesta Podría ser cierto Podríamos coger estos troncos ¿Verdad? Porque estos son Ocho de madera cada uno Tela de madrita ahí Y aquí muchísima madera también El abedul De hecho voy a hacer una cosa Voy a quitar esto Voy a poner una escalera Voy a poner una escalerita Y voy a quitar uno de estos Creo yo A ver Voy a quitar Uno Sí voy a quitar uno Para quitar el primer árbol Y empezar ya a poner A hacer camino Aquí va sobrado Sí va sobrado Vale Vamos en general Bueno La madera nos la hemos pulido Que flipas La madera nos la hemos pulido A lo puto loquísimo Pero bueno Vamos a ver Esto está todo preparado Para ser cogido Impresionante Esto también También Vale Vamos a ver Aquí el agua sigue fluyendo Riquísima tío 330 314 ahora mismo Buah Porque se va todo el agua por ahí O sea Con que hiciéramos aquí Una zona Una abertura Me da energía de sobra Para funcionar Gente mira Mirad que rico Sin ningún problema Y encima me creó Una corriente secundaria aquí Que podría aprovechar Muy bien Mirad la corriente aquí Qué rica Qué rico Qué rico Papu Pero bueno La corriente que se fundó aquí También estaba genial Esto la verdad Es que con dos ruedas de esta Ya me hago aquí el rey del mambo Me pongo aquí a fabricar Pero a lo loquísimo Vale Voy a hacer esta gente ya Que no traigan zanahorias Y tampoco que traigan vallas Porque con las zanahorias Y las vallas que tengo allí Es suficiente No sé si se puede Decir que lo vacíen No 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 sé qué se puede hacer con eso Entonces Lo que voy a hacer aquí Es lo que tengo aquí montado Lo que tengo aquí montado Le voy a sustituir Esto Y esto Por un par de puertas De nivel 2 Vale Ah bueno Pero no puede ser Claro No sé cómo hacerlo Un par de puertas Tendría que estar aquí Y puertas de nivel 2 Tampoco pueden ser Tendría que ser puertas de nivel 3 Tendría que ser un dique nivel 1 Bueno Podría ser una presa Aquí encima una presa Porque aguantaría Medio nivel del cubo Y resbordaría por encima Esto sí que se podría Creo que esto Debería funcionar Lo mismo sube demasiado el nivel No lo sé Habría que probarlo Yo voy a probar Lo estoy poniendo donde no toca Sí Lo estoy poniendo donde no toca Porque soy imbécil ¿Vale? Tipo de cosa No me lo tengas en cuenta Lo voy a probar ¿Cuántas veces me voy a decir José? Seguramente pocas El 3x2 es diente de hierro Y cedendur La verdad es que creo que se puede hacer Cultivo de papa No, la papa no Voy a ir de tirón a lo otro Al cultivo chachi A ver, dique aquí abajo Lo he puesto bien, ¿no? Vale Y esto aquí A ver si funciona esto ¿Vale? No sé si subirá demasiado el agua Lo mismo rebosa A ver, ¿no debería rebosar? Lo mismo si rebosa Lo mismo tenemos que cambiar por dique O sea, a ver Un segundo Lo mismo tenemos que cambiar Toda Vale, sí Voy a hacerlo de la siguiente manera Voy a cambiar la parte de arriba Toda por dique ¿Vale? O sea, perdón Por presas Para que el agua Llega a la mitad del cubo Pero siga pasando por arriba Y me siga creando corriente Al menos Al menos A ver, me quedaría corriente Pero me quedaría una corriente rica Porque el agua va a llegar Hasta aquí Ahora mismo que el agua Está pasando por aquí Por tanto Cuando haya sequía El agua se quedará Por aquí O sea, que sí que Cuando haya sequía Nos conviene, ¿no? Yo creo que sí, tío Yo creo que funciona No lo sé, tío A ver, vamos a ver Yo que sé Buenas, Ciber Danielo ¿Me recomendáis este juego? Estoy pensando en comprarlo No llegan Sí, sí, lo sé Lo sé, lo sé que no llegan Sé que de momento no llegan O sea, sé que tengo que pasar por aquí De hecho Voy a decirle que hagan eso Aquí tenemos que hacer así Aquí tenemos que hacer una escalera Aquí tenemos que hacer así Ahí estamos Sí que te lo recomiendo, Ciber Danielo A ver Te recomiendo Timbermore ¡Ey! Tengo un menos tres, tío ¿Qué dices? ¡Hambre! ¿Qué hablas de hambre? ¿Qué? ¡Ey! ¡Que se me están muriendo de hambre! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, Mongolia Yo marcho Portaros bien No putéis demasiado al Khan Que ya sabéis que solo tiene una neurona Y Khan recuerda verte el documental del motor de agua ¡Está cagada ya, coño! J. Rioj Eh... Pero no entiendo O sea Entiendo que lo que ha pasado Es que se han llevado toda la comida Aquí ¿No? Pero ¿cómo es posible? Si te están produciendo un huevo de comida, tío A ver, estoy en el ciclo 10 Día 5 Si le doy a cargar partida ¿Qué me puede cargar hacia atrás? Día 9 17 Día 9 12 Hace uno de 15 minutos A ver, voy a guardar un segundo Día 10 5 Guardar Voy a cargar He guardado este Hace 5 minutos A ver, hace 5 minutos Voy a cargar hace 15 minutos No sé qué ha pasado, tío ¿Me he despistado? No sé ¿Qué? No entiendo nada, tío O sea, como Esto es una cosa que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué se me muere No entiendo O sea, ¿por qué pasan más comida de la que pueden pasar? De hecho, no puedo limitar el número de comida Esto es una de las cosas que también me gustaría decir que no lo han mejorado Se supone que el último parche, el update 3 El quality of life de estas cosas la mejoraron Que es el pase de cosas entre distritos y tal Y que fuera más claro Pero no me deja O sea, siempre pasa 100 100 Siempre tiene que haber 100 de zanahorias Y yo digo que pase zanahorias Siempre hay 100 de zanahorias allí Y si yo digo que pase vayas Siempre hay 100 vayas allí Entonces como Y luego no las puedes traer de vuelta Espérate, pausa ¿Está pausado? Vale ¿Cómo está aquí de comida? Vale, aquí todavía le quedan vayas Vale, quieto Si yo quito las vayas ¿Qué pasa con estas? O sea Yo aquí señalo y me dice que hay 92 vayas ¿Vale? Aquí hay 92 vayas Y aquí hay 334 vayas Si yo la cojo aquí Y le digo que me quite las vayas Voy a quitar también las zanahorias, por cierto Hay 88 zanahorias, ¿vale? Y aquí hay No hay zanahorias Cero zanahorias, ¿vale? Voy a quitar las zanahorias 88 zanahorias Vale De momento siguen estando en este distrito 92,86 He preferido parar porque Porque se nos O sea, esto ha sido antes de la sequía, ¿vale? Esto ha sido un locurón, ¿eh? Esto ha sido un locurón Ah, no, ya estoy en sequía Esto era durante la sequía, ¿vale? Esto era durante la sequía La prioridad aquí, recolectar siempre Recolectar Recolectar Vamos a ver si así nos salvamos, ¿vale? Porque Si se me mueren Hasta luego opaco, ¿eh? Y aquí Con prioridad máxima Espérate No, no, no avances Con prioridad máxima ¿Esto se puede decir Que me ponga más prioridad? No, ¿verdad? Esto es Una granja aquí Esto es Voy a repetir, ¿vale? Está en el centro, sí Aquí Zanahorias No le voy a poner zanahorias Porque me las van a traer de aquí a allí ¿Vale? Voy a esperar a que se las lleven Pero sin embargo Le voy a poner prioridad A tope A esto de aquí ¿Vale? A esto de aquí Prioridad ¿Puedes ponerlo por favor? Esto también Ahí Y ahí ¿Vale? Y ahora voy a poner que siembren Zanahorias Ay, mierda Le he puesto aquí cuando no tenía que haberse Ahí Pero bueno Voy a poner esto ahí Y esto ahí Vale Y aquí Fuera Un cortador de madera aquí Aquí no se puede Tienes ahí Y Que corte madera En todo esto Ahí estamos Vale Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque esto aquí me ha dejado Me ha dejado muy tocado, ¿eh? Esto me ha dejado muy tocado La cosa La cosa es que Yo qué sé, tío No debería No debería de No sé De todas maneras Este segundo distrito No sé Este segundo distrito A ver si me sale un poquito mejor Porque A ver, hay que vigilar la comida En principio Las vallas están creciendo Yo creo que ha sido simplemente Lo que os he dicho El despiste de Se han llevado todo el material Se han llevado todo el material Al Se han llevado todo el material Al distrito nuevo Se han quedado sin comida allí Que es una cosa que yo no entiendo Porque yo no puedo controlar Cuánto quiero que lleven No, nunca Siempre tienen un mínimo aquí Lo mismo que nos pasa en Lixion Que no te dejas controlar activamente Yo quiero que siempre te quedes con 100 de zanahorias aquí No, siempre lo que repose es 100 Quédate siempre con 200 O sea, quédate siempre con 50 Tío Supone que es un juego de gestión Déjame gestionar, ¿no? Y no, te tienes que estar buscando truquis Para gestionar tú Las pocas herramientas que te da el juego ¿Sabes? Son captores que saben hacer Bomba hidroeléctrica Pero no saben luego gestionar 50 zanahorias Es un poco complicado En fin Gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Que ya hemos tenido bastante Me tengo que ir a hacer otras cositas Un besito muy grande Nos vemos en el próximo capítulo De Timberborn Chao